Nosotros abrimos ahora un mes y medio, sí, hace poquito que estamos. Pero vos con el oficio hace muchos años. Con el oficio hace 30 años estoy. Que viene de familia. Mi viejo era Zapatero, me enseñó él. Y ahí decidiste seguir. Y sí. Ya hace muchos años. Yo anteriormente otro taller y ahora volvimos acá al centro. Con esa pasión que debes poner a mantener este trabajo. Con mucho amor se hace todo. Sí, sí. Trabajos de todo tipo. Arreglamos bolsos, carteras, mochilas, zapatos, zapatillas. De todo un poquito. Sí, sí. Bueno, y la gente se va arrimando, va trayendo sus arreglos. Destacando que es una época donde uno cree que, tal vez por el valor de las cosas, apuesta más a la reparación que a comprar algo nuevo. Esto lo ves por acá. Aparte también a la vez hacen estirar un poquito más el calzado, lo hacen arreglar. ¿Sí? ¿Se nota esto que te digo yo del contexto que acompaña a tu trabajo? Se nota mucho porque tenemos mucho trabajo. Y también aumentaron mucho los calzados, entonces la gente los hace arreglar. Claro. Claro. Sí. Tenemos con muchos zapatos, pero me imagino que también hay zapatillas. Zapatillas, bolsos, carteras, mochilas, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué pasa con las zapatillas deportivas? Hoy se está usando muchísimo, cada vez más grupos de running. Y arreglamos todo tipo de calzado. ¿Cuál era más difícil arreglar antes? Eh, no se arreglaban tanto las zapatillas. Antes las usaba un tiempito bueno y las tiraba. Pero ahora todo el mundo las arregló. Sí, sí. Así que vos le vas encontrando la vuelta. Nosotros arreglamos todo tipo de calzado. Todo tipo. Le cambiamos las telas. Cuando se rompen acá, todo. ¿Sí? Cambiamos suela. Hay algo del oficio que es cada vez un desafío. O sea, cada calzado que se te puede presentar puede ser un desafío. Exacto. Pero todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. Acá en el taller todo arreglamos. Muy bien. Bueno, ¿qué se siente un día como hoy? Imagina uno mira un poquito para atrás. Y no, feliz, laburando, siempre poniéndole el pecho, laburando todo el día. Hoy laburamos todo el día. También haciéndole un homenaje a nuestro día. Bien. Exactamente. Y con muchos mensajes, me decías. También agradecido a las clientes que me han mandado muchos mensajes. También un par de plantas recibimos de regalo hoy. Así que, contento.